...porro Palomino, gracias. Y ahora el llamado al Ingeniero Javier Cárdenas, Alandia y familia. Nos acompaña Don Darío Cárdenas, su amita Rosita Alandia. Recién llegaditos de Lima, para usted con cariño, mamita Ana. Recién ha llegado la familia de Lima, porque mismo estima. Ingeniero Javier Cárdenas, acérquense por favor. Viene que se va instalando la orquesta, por favor. Queremos por eso, con todo respeto a Martina, queremos recepcionar todas las invitaciones. Con cariño, van a brindar 20 cajas. La familia Cárdenas, Alandia. Para usted, amita, a Porras Palomino, 20 cajas. El llamado a la familia Buenas Porras. Familia Buenas Porras, acercarse donde esté cariño. Familia Buenas Porras, a la una. Familia Buenas Porras, se van listando con la 10 pauca, el herido de la fuerte, los girasoles. Un ratito por favor, solo nos faltan dos, nada más. Ayer sí me invitaba, ayer sí me invitaba. Buenas Porras, Doña Lupe, Doña Lupe. Mi genito, mamá, mi hermano, mi brother, mi papá. La gente que hace negocio. Acá en la Jalandia, una viva, en ritmo de Santiago, por favor. Vamos, Dennis. Y a 20 cajas. Y aprovechamos el momento de recepcionar el cariño de Doña Lupe Porras. Que compara el Taita Shanti. Una vueltecita. ¿Cómo se llamaba? Yoli. Reibrica, por aquí estamos. Gracias. Ingeniero Javier Párrafas. Don Javier Párrafas. Rosita Laña. Atención, Rana. Y llamada, Don Andrés Pauca. Televita, Dios fuerte. Don Andrés Pauca. Los girasoles. Gira, gira, girasoles. Acérquense. Con esto continuamos. Celeste Martínez de los Andes. Atención, señores, señores de la orquesta, Dennis Pirca, sigan aprovechando el atrevimiento, por favor. Una viva, en ritmo de Santiago, para recepcionar el cariño del restaurante campestre, Los Girasoles. Una viva, una viva, en ritmo de Santiago. Vamos, Don Andrés Pauca. No, 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 no. No, 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 no. 16. A ver, guapide, guapida los estilo girasoles. Escucha a la directora. ¡Viva, viva, viva el sol! ¡Viva, viva, viva el sol! ¡Si no giras, yo te giro! ¡Si no giras, no me giras! ¡Gracias! ¡Quiero llenar! ¡Martina, pues joven, empezamos! ¡Doña Martina! ¡Tobía Saniaga ya está con nosotros! ¡Doña Anita, por favor! ¡Ahora sí que toquen la comadre! ¡Ah, ah! ¡Ah, ya escucha, ya escucha! ¡Buena, buenas noches! ¿Dónde tiene machita más? ¡Un ratito! ¡Un ratito, por favor! ¡Fabuloso! ¡Un ratito! ¡Por favor, con todo el respeto! ¡Fabuloso! ¡Eso! ¡No, parece que no es! ¡No es, no! ¡Cinco minutos, nada más! ¡Cinco minutos, por favor! ¡Vamos a recibir el cariño! ¡Aquí está! ¡La reina de los ricos lechones! ¡Luz Balacios! ¡Luz Balacios! ¡Luz Balacios! ¡Luz Balacios! ¡Feliz cumpleaños, Mita! ¡Ana Porras, favorino! ¡Sí, Marita, tienes cajas! ¡Con todo cariño! ¡Es llamada a Dorita Granados! ¡Dorita Granados! ¡Dorita Granados, de Ecuador! ¡Dorita Granados! ¡Acercarse, donde está su ruma! ¡Su hija! ¡Gelen! ¡Edson! ¡Gelen! ¡La Santiago de la Pituca! ¡Bien! ¡Pituca, Gelen! ¡Felicita de Perú! ¡Edson! ¡Atoque! ¡Pituca, Pituco! ¡Que me quiere mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Recesionamos el cariño de la mamita Cora Granados! ¡Víudas de Ejordi! ¡Sus representantes Edson y Gelen! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a recepcionar! ¡El cariño de Juan Benis! ¡Luisa! ¡Mercado! ¡Gracias! 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 ¡Conocimos pura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me llamó a Juancito Benis! ¡Desde San Agustín de Cajas! ¡Juancito Benis! ¡Juan Luis Americano! ¡Acérquense por favor! ¡Ya llegó Eli Vilches! ¡Bienvenido Eli! ¡Gracias! ¡Estamos con Eli! ¡Gracias! ¡11! ¡estamos con Eli! ¡Gracias! ¡Estás excitado! Ahora sí, vamos a rezar un joven de fin a la riquichichichísima y a mamá.